¿Cuál fue la oportunidad de hacer el gol? ¿Cuál fue la oportunidad de hacer después jugar mejor y llegar al gol con más facilidad? Ahora Roberto, pensando en Ecuador y en Brasil, ¿se juega con la tabla de posiciones dentro de la cancha? Digo, ¿brinda tranquilidad a eso? No, nosotros en este momento con cuatro partidos no podemos pensar en la tabla, no podemos pensar en los 12 puntos que tenemos. Eso lo podés llegar a hacer faltando pocos partidos donde un empate te alcanza para clasificar. Pero no creo que esté en la mentalidad nuestra. Entonces, nosotros tenemos que salir ahora el miércoles, sabiendo que vamos a tener un equipo que, por alguna manera de pensar, lo vi jugar, no va a esperar. Va a tratar de salir de contragolpe, no va a dejar, va a querer que le dejemos mucho espacio atrás para salir con los jugadores que tienen eso, que son rápidos, bastante potentes. Pero de nuestra parte tenemos que salir a buscar el partido hacia adelante para romper el marcador y bueno, que sería lo más simple y lo mejor para nosotros, poder hacer un gol lo antes posible. Roberto, llevas muchísimo tiempo aquí dentro, nunca es bueno comparar por ahí, pero este es el momento más tranquilo que estás viviendo aquí dentro de Seiza, digo, por el juego, por el puntaje. Mira, la tranquilidad te da los resultados y en la forma en que vos estás, ¿no? Yo creo que hoy Argentina llega bien a este partido como llegó también bien ante Colombia. Perdón, ante Colombia. Así que esto te da tranquilidad, pero tampoco nos tenemos que pasar esta tranquilidad. Tenemos que saber que estamos bien, que los resultados son buenos, que como equipo estamos en un buen nivel, pero tampoco relajarnos. Roberto, si te pregunto por Graciani y por el Pájaro Juárez, no sé si los conocés o no. Graciani, sí. Graciani, sí, porque es de allá. Sí, sí, de Empalme. ¿Lo conocés de Chile? Sí, sí. Está haciendo cosas muy importantes. Más allá de que por ahí el último partido entró, me parece, en segundo tiempo, pero está en la selección de Ecuador, creo que un jugador que hizo su carrera allá en Ecuador. Estoy contento por eso, más sabiendo que es argentino y que le están haciendo bien las cosas. Bueno, lo vas a saludar, ni bien entrás, porque se conocen desde chico. ¿Cómo es la historia? Sí, yo lo conozco, no jugué en contra de él, te digo la verdad, sí en equipo acá en Argentina, pero lo conozco porque es de ahí, te digo, a 20 kilómetros de... Yo soy de General Laval de Empalme, así que estamos a 20 kilómetros del pueblo de Abel Balbo, así que vamos a saludarlo. Va a ser medio raro, ¿no? Porque te vas a encontrar a un vecino jugando para otras elecciones. No, bueno, son elecciones que uno hace, se le presenta esa posibilidad a él, y él la aprovechó porque por ahí tener la posibilidad de jugar unas eliminatorias para Argentina se le hacía imposible. Y bueno, ya lo había hecho anteriormente con Ecuador, así que contento por ahí, como dije antes. ¿Vas a apostar algún asadito? Porque después van a... ¿no? No, no sé si va a pasar a un asado, nada, vamos a apostar a... tenemos que quedar con los tres puntos, esto es lo más importante. ¿Cuánto vale para Argentina esta quinta fecha, en muchos aspectos? Mirá, muchos pueden decir por el rival, Ecuador, pero no hay que darles mérito a Ecuador. Yo creo que hoy vamos a enfrentar una selección que de local está haciendo cosas muy importantes. Así que vamos a ver si de visitante por ahí no es el mismo equipo. Yo creo que Argentina hoy, si juega como lo viene haciendo, creo que tiene posibilidad de ganarlo este partido. Pero en los partidos hay que ganarlo dentro de la cancha y no hablando. ¿Temés encontrarte una selección como la de Bolivia, quizás, cuando llegó al Monumental? Mientras Argentina cree tantas ocasiones como la que creó ese partido, no, porque... No como Argentina, sino como Ecuador, te refiero. Ecuador es más. Sí, yo creo que ellos, es normal que hoy vienen a jugar contra Argentina y creo que son pocos los equipos que te pueden salir a atacar. Creo, lo dudo que haya alguno. Por ahí Brasil, pero tampoco. Es normal que ellos van a venir, creo que van a tratar de aguantarnos para salir de contragolpes. Cosa que hizo Bolivia, pero Ecuador es más equipo que Bolivia, poniéndolo como jugadores que tiene, ¿no? Sí que vamos a tener que tener un cuidado especial en el manejo de la pelota, no perder la pelota en lugares importantes, como puede ser en medio campo, para que no darle posibilidad de salir de contragolpes. Bueno, a Brasil le jugaron de igual a igual y casi le ganan. Por eso, yo digo que sí, bueno, 3 a 2. 3 a 2. Por eso, yo creo que... Brasil estaba perdido en el campo. Por eso, yo creo que no hay que sacarles mérito a nadie. Hay que enfrentar a un equipo que tiene las posibilidades, como decimos nosotros, de ganar este partido. Tal vez jugando de otra manera, tal vez usando otras armas, pero nosotros tenemos que pensar en eso, nada más. Es bueno, es una presión que la gente...